ADVERTENCIA, el siguiente episodio puede herir la sensibilidad del público PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Él es tomate Y ella zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Ella es zanahoria Y él es un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria PECASO Es zanahoria Observa Voy a hacer la voltereta hacia atrás A ver Ahí va No! Qué mal! He matado a zanahoria No De eso nada Lo arreglaré Más frío Cuanto más nos acercamos al cero absoluto, menos 273 grados centígrados, más se ralentiza el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, Zanahoria, observa, voy a hacer la voltereta hacia atrás. A ver... ¿Pero qué? Zanahoria, vengo del futuro para impedir que mueras. Oh, vaya, me he matado. Bueno, al menos tú sigues viva. Pero, Tomate, si tu versión pasada ha muerto, tú no puedes existir en el futuro. Oh, mierda. Eh, eh, ¿qué ha pasado? Tomate, estás vivo. Bueno, voy a hacer la voltereta hacia atrás. No, no lo hagas, porque entonces... ¿Pero qué? Zanahoria, vengo del futuro... No puedes, porque estás muerto. Oh, mierda. Eh, eh, ¿qué ha pasado? Te estás matando en bucle, para ya. No, pienso hacer la voltereta aunque sea lo último que haga. ¡Idiota! ¡Has creado una paradoja temporal! ¿Qué está pasando? ¡La realidad se está desmoronando! ¡Las leyes de la física ya no tienen sentido! ¿Qué es esto? Parece un puzzle mal hecho. ¿Qué episodio tan raro es este? Bueno, estamos en época de Halloween. Desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre tocan episodios raros. ¿Entonces aún queda otro más? ¡Jolín! Pecaso. Pecaso comiendo tomate. La obra perdida de Pecaso, valorada en mil millones de euros. Ah, no, espera. Que no lo hizo Pecaso. Lo he hecho yo. Pues entonces no vale nada. Así funciona el arte, amigos. Adiós. 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 Adiós.